Hacer ver el compromiso, les habla Luis Lima, el compromiso que tiene en algún momento el usurpador por parte del Ejecutivo Nacional con los acontecimientos en la... Eso no puede ser nada más el hecho de pensar que fue algo aislado. Es el hecho de que si en este momento las autoridades que le corresponde garantizar la seguridad de un país no ha tomado ninguna acción, es sencillamente pensar que lo presumimos, lo entendemos que es así, obedecen a algún ordenamiento del Ejecutivo Nacional. O en algún momento pudiera ser de estar vinculados los representantes regionales del Estado. Porque no es posible que algunos efectivos que están vinculados en una función pública estén realizando la acción represiva de atentado contra Juan Guaidó y contra la masa y diputados que estaban ahí acompañados. Por eso insisto en que hasta estos momentos no se han expresado los que deberían estar diciendo algo. Por lo tanto, los hacemos responsables también, porque por noticias crímenes ya tenían que haber actuado. Y de una forma muy seria quiero hablarle al país, no solamente a PURE, tenemos un gran descompromiso como políticos. Sabemos los riesgos que estamos atravesando, pero hoy estamos acá y preparándonos para unas elecciones. Sí, nos estamos preparando para unas elecciones donde se preste la posibilidad de que haya garantía y transparencia de condiciones libres. No solamente alcanza a nombrar a los rectores, es que tenemos que estar conscientes que quien tiene que juramentar a los rectores es la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Y por supuesto, no es suficiente los nuevos rectores. Son libertad. Quitarle la inhabilitación a los diputados y a los candidatos y a los partidos políticos. Es transparencia, es permitir observadores internacionales. Y finalizo de la siguiente forma. El problema del país no se resuelve con unas elecciones parlamentarias. El problema del país se resuelve es con unas elecciones donde haya elección de cambio político y social y nacional y elecciones presidenciales. Donde se resuelve el problema del aparato productivo económico, se resuelve el problema de la salud, de la educación, de la seguridad, de las mejores condiciones de vida del venezolano. Es ahí donde nosotros estamos luchando, elecciones presidenciales.